Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que tengan un día maravilloso. Yo como siempre tomando fotos de las flores, de todo lo que veo en el parque. Ustedes saben que me encanta la naturaleza, ¿no? Bueno, chicas y chicos, les deseo el mejor día en el trabajo, en el restaurante, en la oficina, qué sé yo, en una empresa en la que estés trabajando. Bueno, mucha fuerza, mucho optimismo. Que Dios los bendiga.